Una feliz noche para todos, gracias por acompañarnos y precisamente ahí vemos ya imágenes desde el aeropuerto de El Alto a eso de unos 20, 30 minutos aproximadamente de la capital de Bolivia, La Paz. En momentos en que ya el presidente de ese país, el país altiplánico, el país de Bolivia, Evo Morales pues arriba ya a suelo boliviano. Bueno, vemos luego de un lamentable periplo que lo llevó cerca de 15 horas de viaje luego de permanecer 14 horas inicialmente en el aeropuerto de Viena. Un lamentable, un difícil periplo que le tocó vivir en las últimas horas desde su salida del aeropuerto de Moscú. Recordamos este día martes con un plan de vuelo previamente diseñado a bordo del avión presidencial junto a su comitiva que lo acompañó durante su visita oficial a la capital rusa. Recordamos que todo esto comienza porque el presidente Morales va a Moscú, allí participó en la segunda cumbre del foro de países exportadores de gas y logró reunirse incluso posteriormente a una reunión bilateral con su homólogo ruso Vladimir Putin para afianzar los lazos bilaterales. Imágenes entonces porque faltan instantes porque ya aterrice definitivamente finalmente el avión presidencial que trae a el primer mandatario de Bolivia, Evo Morales, junto a la comitiva directamente ya desde la ciudad de Fortaleza, Brasil. Recordamos que tuvo que hacer dos paradas una vez que salió del aeropuerto de Viena, pues inicialmente tuvo que hacer una parada en Islas Canarias y posteriormente una en Fortaleza, Brasil, ya en territorio suramericano. Bien, en pleno vuelo recordamos parte de este lamentable difícil periplo que tuvo que atravesar el presidente Morales y su comitiva. En pleno vuelo este día martes, pues reciben la noticia de que cuatro países europeos, concretamente recordamos Francia, Portugal, Italia, España, negaban el permiso para el paso del avión presidencial por su espacio aéreo y mucho menos el poder aterrizar para poder acumular combustible, para poder suministrarsele combustible. Finalmente el avión presidencial se vio obligado a aterrizar con carácter de emergencia en el aeropuerto de Viena en claro y respeto y a la inmunidad del presidente de un país, poniendo en juego pues incluso la seguridad del presidente Morales y de su comitiva. Allí, concretamente en el aeropuerto de El Alto, está nuestro corresponsal en Bolivia, Freddy Morales, a quien saludamos. Freddy, gracias por acompañarnos a esta hora, mucha emoción la presencia de organizaciones sociales, la presencia de fuerzas vivas de Bolivia allí en el aeropuerto de El Alto en vigilia permanente desde que se conoció esta desafortunada información de la retención pues del avión presidencial en el territorio europeo. Cuéntanos lo que se vive allí a esta hora. Bien, Freddy Morales, estamos por establecer el contacto con nuestro compañero Freddy Morales que se encuentra allí en el lugar de los acontecimientos muy prestos a ofrecernos pues toda la información de lo que ya acontece a esta hora, la presencia de innumerable cantidad de personas quienes se están esperando ya muy optimistas, de una manera muy feliz al presidente Evo Morales quien ya arriba finalmente a Bolivia. Recordamos entonces una vez más, el presidente Morales se encontraba inicialmente en Rusia, allí pues realizó una visita oficial que lo llevó a participar en la segunda cumbre del foro de países exportadores de gas donde tuvo una destacadísima intervención, posteriormente una reunión con el presidente Vladimir Putin, otra serie también de intercambios con movimientos sociales y miembros del gobierno ruso. Y ya una vez cumplida esta visita oficial se disponía a regresar a La Paz tal y como estaba previsto con un plan de vuelo perfectamente diseñado ya en el aire pues recibe la lamentable notificación de que no podía surcar cielos ni de Francia, ni de Portugal, ni de Italia, ni de España. Dentro del plan de vuelo estaba incluido lo que posteriormente se cumplió a cabalidad que era que aterrizara en Islas Canarias para poder abastecerse de combustible. Bien, mientras todo esto ocurrió, esta situación, este impase con el presidente boliviano Evo Morales, el repudio mundial a esta iniciativa estadounidense ejecutada por estos cuatro países europeos, porque así se comprobó, no se hizo esperar, de hecho es bien importante resaltar que este día jueves en Cochabamba, al centro de Bolivia, la UNASUR ha convocado a una reunión extraordinaria de jefes de Estado para analizar lo ocurrido y tomar una decisión en bloque para enfrentar esta ofensa que no es una ofensa solamente contra Bolivia, sino contra Latinoamérica y contra sus gobiernos progresistas. Una reunión convocada por el presidente pro-témpore de la UNASUR, presidente de Perú, Ollanta Humala, también por supuesto con los respectivos oficios del secretario general, el venezolano Alí Rodríguez Araque. Ahora sí, el contacto con nuestro compañero Freddy Morales que está allí en el lugar de los acontecimientos, en el aeropuerto de El Alto, en Bolivia, cuando ya faltan muy pocos minutos para que aterriza finalmente el avión presidencial que lleva al presidente Evo Morales y a su comitiva ya en suelo boliviano. Freddy, gran saludo, cuéntanos lo que ya acontece. Hola Carlos, buenas noches. Lo anecdótico que estamos a poco más de 4.000 metros de altura, el aeropuerto internacional de El Alto, a 18 kilómetros de la ciudad de La Paz, y la temperatura en este momento es de aproximadamente 4 grados bajo cero. Pese a estas condiciones de clima, hay cantidad de personas, cientos, se puede decir miles de personas, que se han dado lugar hasta aquí, hasta el aeropuerto, para dar la bienvenida al presidente Evo Morales, cuyo avión, el FAP 001, un avión Falcon de construcción francesa, ya sobrevoló este cielo de la ciudad de El Alto, y entendemos que ya ha tocado tierra. Pues aquí, dentro de la faja del interior del aeropuerto, hay representantes de las distintas instituciones y organizaciones sociales de este país. El vicepresidente Álvaro García está encabezando esta multitudinaria delegación de personas que han venido a recibir al presidente Evo Morales. Están representantes del Poder Legislativo, están representantes de las organizaciones sociales campesinas, productores de coca, mineros, hay tres regimientos de las Fuerzas Armadas también, que han venido a rendir honores al señor presidente. Carlos, en este momento vemos como a 200 metros, que se viene acercando el avión Falcon, el FAP 001, donde el que trae de regreso a Bolivia, de regreso a casa al señor presidente, don Evo Morales, y a siete personas que lo acompañaron en esta visita a Rusia, y que lo acompañaron también en este hecho histórico, inédito, que se ha protagonizado a través de cuatro países europeos y los Estados Unidos, contra un atentado, contra un jefe de Estado, una situación inédita, que aún sigue asombrando e indignando en Bolivia. Dentro de lo que es el aeropuerto, va a haber un acto, apenas el presidente descienda del avión, ya lo tenemos el avión prácticamente enfrente, está tomando la ubicación que le están indicando los técnicos de aquí del aeropuerto. Se detiene el avión del señor presidente, el avión presidencial de Bolivia, el comandante de las fuerzas militares da las respectivas órdenes a los efectivos que están desplegados aquí. Hay efectivos de las tres fuerzas, tanto de la fuerza naval, como de la fuerza aérea y del ejército. También están los colorados de Bolivia, que es el regimiento oficial encargado de la custodia del palacio de gobierno y de su excelencia el señor presidente de la república. La característica del regimiento colorados de Bolivia es que unos están vestidos de rojo, otros de amarillo y otros de verde, es muy vistosa el uniforme. Se abre ya la puerta, la escotilla del avión del señor presidente. Hay banderas que se agitan saludando a los representantes de sectores sociales. También podemos ver, Carlos, que hay un jefe militar, entendemos que el jefe de la casa militar de su excelencia, que es la primera persona que se introduce al avión para saludar al señor presidente. Hay banderas que se agitan y fuera del aeropuerto, al otro lado, en el sector de parqueos del aeropuerto, por donde es el ingreso desde la ciudad, hay miles de personas que lo están esperando también al presidente Evo Morales y lo mismo sucede, un lleno total dentro de las instalaciones de la terminal aérea. Hay aplausos, hay gritos que están saludando al presidente Evo Morales. Entendemos que el presidente ha descendido. Él recibe el saludo del vicepresidente y ahora empieza el señor presidente a saludar a su gabinete. Empezó por el señor ministro de gobierno la marcha presidencial a cargo de una banda de música de las Fuerzas Armadas del Ejército de Bolivia. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ahora está prestando el informe respectivo al comandante general de las Fuerzas Armadas, que es el presidente Evo Morales. El alto mando militar también ha venido a recibir a su excelencia. En Bolivia hay un apoyo unánime, se podría decir, en Bolivia al presidente Evo Morales y de repudio a la actitud de cuatro gobiernos europeos y al gobierno de los Estados Unidos que han protagonizado este hecho calificado de escandaloso y que aquí en Bolivia ha sido definido, por ejemplo, por el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, como un acto terrorista. Las organizaciones sociales de Bolivia han señalado de manera reiterada que el presidente Evo Morales, que es su líder, ha sido objeto de un atentado contra su propia vida, porque se prohibió a su avión utilizar el cielo de países que sabían que el señor presidente debía cruzar y hacer una escala para reabastecer combustible y no se le permitió realizar esas tareas básicas en la aeronavegación. Abrazos, sonrisas, felicitaciones al presidente de Bolivia de parte de los representantes de las organizaciones sociales que se confunden con funcionarios de gobierno, parlamentarios, también están legisladores, todos confundidos, hay ministros de Estado también, se le pone una guirnalda al señor presidente, una chalina, para protegerlo del intenso frío que estamos aproximadamente en cuatro grados bajo cero aquí en el aeropuerto internacional de la ciudad del Alto. El señor presidente sigue saludando a la cantidad de personas que han venido a darle la bienvenida, a darle su apoyo, su respaldo, tanto moral como material, a expresar su rechazo a la actitud que han tenido tres gobiernos europeos para con este presidente y para con este país. Es bueno recordar, Carlos, que el presidente Evo Morales asumió su segundo mandato con un más del 64% de votos, un hecho histórico e inédito en los 189 años de vida republicana de Bolivia, de modo que es fácil entonces concluir el inmenso apoyo de que goza, sobre todo en los sectores sociales, en los sectores desposeídos, en los sectores más pobres, más humildes, y sobre todo en el área rural. Han llegado representantes de las provincias campesinas de todo el Departamento de La Paz, así como productores de coca de la región de Los Yungas, para darle el saludo y el apoyo al presidente Evo Morales, que continúa saludando a esta cantidad de personas a las que se le permitió ingresar hasta este lugar, porque insistimos, fuera de este lugar, al otro lado del aeropuerto, en la parte de ingreso, hay cientos o miles de personas también esperando poder saludar al presidente Evo Morales. El presidente, luego de saludar a los representantes de las distintas instituciones, pasará revista a los efectivos militares que están en perfecta formación, esperando las órdenes de sus instructores. Sí, estamos viendo entonces las imágenes de este emotivo recibimiento al presidente Evo Morales, lo vemos acompañado por el vicepresidente Álvaro García Linera, parte de su tren ejecutivo, inclusive también la comitiva, pues, que lo acompañó durante este viaje oficial a Rusia. Vemos la presencia de organizaciones sociales, fuerzas vivas del país. Desde el lugar de los acontecimientos, nuestro compañero Freddy Morales, mientras continúa, pues, recibiendo ese calor de pueblo, a pesar de que están, como bien nos informa Freddy, a cuatro grados bajo cero de temperatura en este momento. Vemos, como bien nos comentaba nuestro compañero Freddy Morales, respaldo contundente de parte del pueblo boliviano para con su presidente. De hecho, es muy importante destacar una vigilia permanente por parte de sus ministros, desde que se supo, pues, la situación que se presentaba, desde el Palacio de Gobierno, el Palacio Quemado, inclusive muchas personas, organizaciones sociales y también fuerzas vivas que permanecen aún frente al Palacio Quemado en la Plaza Murillo, concretamente allí en vigilia, esperando a que el presidente Evo Morales, pues, haga acto de presencia en el lugar. Freddy Morales nos hablaba de un acto protocolar en el mismo lugar, en el Alto, donde se dispone, pues, a pasar revista a los efectivos militares que lo acompañan. Freddy, está previsto también que dirija unas palabras en estos momentos, durante este acto previo, antes ya de arribar al Palacio Quemado de la Paz. Cuéntanos. Presidente, va a ser un saludo. Escuchamos. Por su pueblo, la soberanía y la dignidad se deben mantener por encima de cualquier actitud prepotente y ausiva. Como miembro de las Fuerzas Armadas, nos sentimos orgullosos de contar con un primer mandatario y Capitán General de las Fuerzas Armadas como usted, que representa el orgullo y el sentimiento verdadero de la Bolivianidad. Patria o muerte, solicito acompañarlo a pasar revista a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana. Ahora, Carlos, el señor presidente pasará a la revista respectiva a los efectivos militares que han venido a rendirle los honores que corresponde a su alta jerarquía. El saludo a la bandera boliviana. Y la revista a los efectivos del Regimiento Colorado y de otros regimientos, tanto de la Ciudad de La Paz como de la Ciudad del Alto, que han llegado hasta aquí para participar de este acto, que es histórico en Bolivia, porque... Bueno, y es histórico también, se puede decir, a nivel internacional, porque un jefe de Estado no se tiene conocimiento que hubiese vivido momentos como los que ha vivido el presidente Evo Morales y sus acompañantes ayer, cuando no se le permitió reabastecerse de combustible y cruzar el cielo de por lo menos cuatro países europeos, lo que se afirma aquí puso en peligro su propia vida. Por eso es que aquí los movimientos sociales y el gobierno boliviano han hablado de un atentado contra la integridad física del presidente Evo Morales y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, llegó a afirmar y a calificar a los países que protagonizaron este grave incidente como actores de un acto terrorista. Entendemos que el presidente Evo Morales, una vez concluya con esta revista, dirigirá unas palabras a los asistentes aquí, a este lugar de la faja del aeropuerto internacional del Alto, a 18 kilómetros de la ciudad de La Paz. Entendemos también, Carlos, que el presidente de acá irá a su residencia pese a que hay gente esperándolo también en la plaza Murillo, pero el acto principal que se había programado el presidente ahora saluda a las Fuerzas Armadas. Pueblo de Bolivia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, buenas noches. ¡Nos vemos! Soldados, mi pueblo, patria y muerte, ¡Nos vemos! ¡Superglasiva Constancia! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ahora el señor presidente se dirige hacia la tarima, desde donde se espera dirija unas palabras a toda esta cantidad de personas que están tanto en este lugar como fuera de este lugar pero que además lo están viendo, están expectando este momento histórico por los canales de televisión, por los medios informativos la radio y la televisión fundamentalmente en todo el país te mencionaba antes que el acto central que se había programado para la Plaza Murillo ha sido suspendido debido a la avanzada de la hora el himno nacional de Bolivia ¡Gracias! 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 por esa reacción inmediata frente a intentos de amedrentamiento del imperio. El segundo, saludar a nuestro vicepresidente, el canciller, a todos los ministros, ministras, a todas las autoridades, de asumir de manera inmediata una defensa por la dignidad de soberanía, no solamente de Bolivia, sino del continente. Rápidamente decirles, el día de ayer, después de la reunión que tuve con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, pues se tornábamos muy satisfechos, muy contentos, porque hubo una excelente reunión con el presidente de Rusia, un país muy desarrollado, una de las potencias del mundo, un país, mediante su presidente, expresa toda la solidaridad y toda la cooperación en temas de inversión con Bolivia, porque la próxima semana vamos a firmar un contrato con una de las empresas estatales más grandes de Rusia y del mundo, como el Gasprom, otra empresa, Norfet, creó una nueva empresa de petróleo, de una empresa especializada de hidroeléctrica, de termoléctrica, según informan una de las empresas más grandes del mundo, visitar a Bolivia para poder firmar nuevos acuerdos de inversión. Después de esta reunión me venía muy contento pensando en esa nueva inversión de los nuevos socios de Rusia en temas de hidrocarburos, por tanto, cómo generar más divisas para atender la demanda que tiene nuestro pueblo. Y al momento de entrar al territorio de Francia, los pilotos de nuestro avión nos informan que nos habían quitado el ingreso al territorio de Francia y obligado a retornar a Rusia, primero planificamos, y según Namasien decidimos aterrizar de emergencia y de urgencia en Viena, Austria. Yo siento que es una abierta provocación al continente, no solamente al presidente. Usan a su agente, el imperativo norteamericano, para amedrentarnos y intimidarnos. Solo quiero decir, nunca nos van a intimidar, nunca nos van a asustar, porque somos un pueblo que tenemos dignidad y soberanía. Seguramente el imperio y sus servientes piensan que amedrentar a un presidente debe ser como un hostigamiento, pero sobre todo una intimidación a los pueblos, a los movimientos sociales que luchan por su liberación. No lo van a poder, porque no estamos en tiempos de imperios ni de colonias, en tiempos, pueblos que resisten las invasiones, los saqueos de nuestros recursos naturales. ¿Qué he visto de cerca? He visto de cerca como algunas potencias se unen, ¿para qué? Para seguir planificando políticas con políticos que solo matan de hambre y matan en guerra. Políticos que nunca piensan en pueblos, políticos piensan en ellos, en pequeños grupos. Piensan en onarquías, en jerarquías y en monarquías, menos en los pueblos del mundo. Esas políticas, estoy convencido que van a terminar, porque los hechos de ayer y de hoy en Bolivia y los habitantes del planeta demuestran que hay un profundo sentimiento por la liberación de los pueblos del mundo. Por eso, saludar no solamente a los movimientos sociales de Bolivia, de acuerdo a la información que tuve, en Nicaragua, en Ecuador, en muchos países, en Argentina, se movilizaron de manera urgencia para protestar frente a esta detención de más de 13 horas en el continente europeo. No podía entender cómo nos podían desviar, desviar al presidente un avión oficiado, que de acuerdo a la información y acuerdos internacionales que tiene Bolivia y el mundo, pues un avión del presidente o de la presidencia es como una embajada que circula en el mundo. Detenerlo, desviarlo, obligarnos a que aterricemos de emergencia y no solamente es una forma de atentar al presidente, sino, repito nuevamente, al continente. Solo que lo decidas, hermanas y hermanos de Bolivia, muchas gracias por toda la solidaridad. Esta lucha no es por el Evo, sino por nuestros pueblos. El pueblo jamás callará, los pueblos van a seguir luchando por su liberación frente a las distintas amenazas, amedrentamientos que ejercita el imperio norteamericano. Lamento mucho, y quiero decirles, algunos países de Europa tienen que liberarse del imperio norteamericano. No puedo entender que algunos países sean fieles, servientes y obedientes del imperio norteamericano. Pero esta lucha no solamente había estado en Bolivia, ni en otros continentes, sino también en el mismo pueblo de Estados Unidos. Es importante buscar alianza con los pueblos, con los migrantes norteamericanos, que sean nuestros aliados para acabar con políticas que tratan de seguir dominando y seguir humillando a los pueblos del mundo. Por primera parte, muchas gracias, amigo de la prensa. Hasta pronto. Vamos a ir conversando y en formando en las próximas horas. Muchas gracias. Esas son las palabras del presidente Evo Morales. El informe, en realidad, que ha rendido a su llegada a La Paz, el informe que ha rendido a los bolivianos. El presidente ahora abandona esta parte del aeropuerto. Se va a continuar saludando a las personas que han venido a recibirlo. Insistimos que la propia terminal está abarrotada de personas que han venido a recibir al presidente y él va hacia allí a saludarles. También, fuera del aeropuerto, hay miles de personas esperando al señor presidente para saludarlo. Y el presidente se dirige hacia ellos para saludarles. Luego, entendemos, irá a la residencia, descansará unas horas y por la madrugada... Bien, vemos entonces al presidente Morales mientras continúa saludando al colectivo una vez que ha finalizado este acto protocolar de bienvenida al aeropuerto del Alto. Bien importante resaltar, Freddy, amigos de Telesur, la importancia de las palabras expresadas, cortas pero contundentes palabras por parte del presidente Evo Morales, quien expresa su enorme satisfacción por la unidad demostrada por el pueblo y el gobierno boliviano ante este intento de amedrentamiento por parte del Imperio Norteamericano. Hizo un breve recuento, pues, de los difíciles momentos que le ha tocado vivir en las últimas horas. Nunca habla de una abierta provocación, primeramente, no sólo para Bolivia, sino para todo un continente. Nunca se va a lograr amedrentar ni a Bolivia ni al continente. Bolivia, muy concretamente, tiene dignidad y soberanía, afirma el presidente Evo Morales, quien ratifica la necesidad de seguir luchando por una política cada vez más social, cada vez más justa y cada vez menos imperialista. Insiste también el presidente Morales, mientras continúa recibiendo ese baño de pueblo emocionado por la llegada de su presidente, insiste en lo inédito y en lo inaudito de atentar contra la inmunidad de un presidente. Ha sido entonces este acto de masas que ha tenido lugar este gran recibimiento por parte del gobierno boliviano, por parte de los movimientos sociales, por parte de las fuerzas vivas del país, al presidente Evo Morales, luego de este difícil periplo, estas difíciles últimas horas que le ha tocado vivir. Freddy Morales continúa allí, en el lugar de los acontecimientos, para describirnos también un poco lo que se está viviendo, lo que se está sintiendo allí, cuando nos habla de una temperatura que está en cuatro grados bajo cero y sin embargo pues la gente allí con mucha emoción combatiendo este frío y por supuesto recibiendo con mucha emoción y con mucha alegría a su presidente. Recordamos el presidente Evo Morales ya está en Bolivia, luego de este difícil periplo que le tocó vivir en las últimas horas, desde su salida del aeropuerto de Moscú. Esto se produjo, recordamos, el día martes a primeras horas de la mañana. Ya había un plan de vuelo perfectamente diseñado y sin embargo este debió cambiarse drásticamente al impedírsele al avión presidencial que surcase por cielos de cuatro países europeos.